preparados para poder recibir a nuestros visitantes, a nuestros turistas, pero sobre todo para garantizarles su seguridad y que su estadía en este maravilloso estado pues sea de lo más placentero. Es por eso que en esta reunión que sostuve con los representantes de las agencias de viajes, se tocó el tema de poder regular el transporte turístico. Esto definitivamente porque en el poder ahorrar o hacer rendir el recurso económico, pues se puede tener la opción de poder contratar un servicio de transporte que no esté certificado. Esto de verdad implica muchísimo riesgo y también implica inseguridad para los mismos turistas. Es por eso que debemos de estar apostando porque todo el transporte turístico esté regulado. ¿Esto qué significa? Que además de poder llevarlos y trasladarlos con todo el conocimiento profesional para que tengan una visita muy placentera, pues también se les va a estar otorgando su seguro de viajeros, un seguro de atención médica donde por cualquier incidente pues estarán cubiertos al 100%. Estos son pequeños detalles de los muchos beneficios que tiene un transporte turístico regulado.